Nosotros solicitamos al Ministerio Público también que enviaran una comisión a los Estados Unidos para recabar la información de todas las muertes violentas que ellos cometieron. Uno dijo yo maté a 76 hondureños, el otro dijo yo maté a 56, el otro dijo yo maté a 27, el otro dijo yo maté a 18. Significa esto que solo en estos personajes podríamos obtener la lista, la lista de las personas que fallecieron en manos de este círculo de supuestos narcotraficantes. Entonces, y ver en cuanto de esos casos se ha hecho justicia y en cuanto de esos casos siguen en la impunidad. También hay que pasarles esa factura a estos señores que denunciaron haber financiado campañas de algunos políticos, hay que ver. También dijeron que habían financiado muchas otras cosas y que habían tenido conectos con algunos jerarcas policiales o militares, etc. Todo eso hay que investigarlo. Allá en el paraíso Copán, el edificio de la municipalidad es mucho mejor en estructura que la de Tegucigalpa o la de San Pedro Sula. Y es que ningún jerarca policial de los que estuvieron ahí se daba cuenta. Son miopes entonces. Y a esos hay que pasarles también la factura y llevarlos al tribunal porque le permitieron, le pasaban de la vista gorda lo que estaba pasando en ese pequeño municipio. El Tribunal Superior de Cuentos no se daba cuenta. El otro, la Fiscalía de la Corrupción no se daba cuenta. Que los otros operadores de justicia no se daban cuenta. Por favor, aquí todos se han hecho de la vista gorda en este país y por eso estamos en la condición de país que estamos.